Después de haber ganado en la noche de ayer los tomateros de Culiacán, los charros se veían urgidos a poder emparejar las cosas y recurrieron a su mejor carta de la rotación abridora a Bruce Kern, ahí lo ve usted el hombre barbado, que en el primer inning, siendo que tuvo que enfrentar a cuatro hombres, al final de cuentas fueron tres, pues lo que atraparon a Sebastián Elizalde en intento de robo. Entonces empezaba bien Salvador Valdés, su rival, en cambio tuvo problemas desde la primera persona que se le colocó en la caja de bateo, porque Carlos Figueroa le conectó un sencillo, enseguida Amadeo Sazueta conectó una rola donde pifió Oscar Robles en la intermedia, Manny Rodríguez una rola 6-3, todavía vinieron a batear Art Charles, Hubo un golpe y la carrera terminó cruzando el plato para la Quiñela de los Charros de Jalisco. Terminó con un ponche, pero los Charros estaban al frente y Salvador Valdés batallaba y ahí estaba como entró la Quiñela. Así es, pegaban primero los bigotones de Jalisco y el ramillete sabroso para los locales vendría en la entrada número 2. No esperaron mucho, ahí desfilaron 11 bateadores en total por parte de los jaliscienses, empezando la tanda Jesús El Cacao Valdés, con un golpe, pero a la postre tendría la oportunidad de anotar la carrera número 2 con un batazo productor de Carlos Figueroa. La timbrarían en la registradora también, Fernando Valenzuela, después de depositar la pelota con singular alegría ya por el jardín de la derecha, toque de sacrificio para adelantar los corredores de parte de Jonathan Aceves. Carlos Figueroa vendría a la registradora, igual a Madeo Sazueta que impulsaría, no una, dos carreras en esa parte baja del segundo rollo. Y el Manny Rodríguez, con un hit al central, también tendría oportunidad de aportar a la causa de los zapatillos que en total tendrían cosecha de 6 para que fuera todo lo que se vendía al abridor de los tomateros, Salvador Valdés, entrándole al reemplazo, Joaquín Lara. Ahí veía usted el cuadrangular de Agustín Murillo en el cuarto capítulo que amplió el marcador a 8-1, ya para entonces había salido Salvador Valdés y Bruce Kern, siendo que utilizaba mucho lanzamientos, dominaba al final de cuentas trabajando 5 innings de 3 carreras, pero dos de ellas sucias, enfrentándose a 22 vetadoras y llevándose la victoria. Y luego del desfile que hubo de las relevistas, Art Charles en el sexto inning conectó este largo cuadrangular por todo el jardín central, ligeramente cargado hacia el izquierdo. Dos carreras producidas y así es como los charros de Jalisco llegaban al total de sus 10 carreras. Kern con la victoria pone su récord en 1-1, Salvador Valdés con la derrota también en una triunfo y una derrota. Para mañana los anunciados son Edgar González por los tomateros y el debut de Tyler Alexander Zurdo, que viene a reforzar la rotación abridora de los tapatíos. Los invitamos para que nos acompañe a partir de las 13 horas y le agradecemos su preferencia de parte de don Juan Pablo Amarillas, el jefe de nuestra unidad, nuestro compañero sobre el terreno Elías Quijadas, Marco Plinio Rodríguez, aquí en la cabina celestial con un servidor Eduardo Almada, deseándoles que pasen muy buenas noches y muchas gracias.